¡Esta es el domingo! Iba a sufrir mi corazón Yo busco un refugio pero no encontré Porque mujer nunca te olvidé Pero qué pena la mi situación Está sufriendo mi corazón Me quedo dando vueltas en mi habitación Me encuentro solo con mi televisión Me encuentro grande hasta mi corazón Iba a sufrir mi corazón Yo busco un refugio pero no encontré Porque mujer nunca te olvidé Pero qué pena la mi situación Está sufriendo mi corazón Porque tú no estás pa' mí Porque tú no estás pa' mí Porque tú no estás pa' mí Yo sé que tú no estás pa' mí Lloro porque tú no estás pa' mí Sufro porque tú no estás pa' mí Lloro porque tú no estás pa' mí Yo sé que tú no estás pa' mí Yo sé que tú no estás pa' mí Me quedo dando vueltas en mi habitación Me encuentro solo con mi televisión Me encuentro grande hasta mi corazón Iba a sufrir mi corazón Yo busco un refugio pero no encontré Porque mujer nunca te olvidé Porque mujer nunca te olvidé Curiqui-tacati 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 Vamos a ponerla a vacilar el combo ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!